Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Todas las voces hacen eco en la noche de AM1220. Economía, espectáculos, deportes, seguridad, lo paranormal. Quedate en un programa que te va a sorprender. Con la conducción de Luis Almeida y Silvana González. Hasta la medianoche, te hacemos compañía. Muy buenas noches, muy buenas noches país. Gracias por estar del otro lado. Un programa más de Ecos en la Noche. Otra vez solo, ¿viste Gerardo? Otra vez solo. Bueno, Silvana González no pudo venir, está con una gripe terrible. Y con este día horrendo, quedate en casa tranquila. Que me hago cargo del programa. Obviamente que esto va a salir muy caro, pero bueno. ¿Viste cómo es esto? Mirá cómo sube. Alerta por lluvias en Cautete y en que vuelve caminando. Estamos con los chicos en el piso. Con Lautaro Mele y Damela Baricello. Buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Muchos chicos interpretan al carajo Barieté. Exactamente. Perfecto. Vamos a estar hablando con ellos. Vinieron caminando, ¿cuántas cuadras? Seis. Seis cuadras, ¿sabes cómo llegaron los muchachos acá? Pasados por agua. Menos mal que acá teníamos el baño y toallas. Bueno, arrancamos este programa de Ecos en la Noche. Un programa, una semanita media complicada tuvimos. Se desató el tema de, otra vez con el tema del dólar, otra vez estuvo en el tapete Maratea. Porque ahora, claro, salieron al cruce a ver cuánto gana Maratea. Haciendo solidaridad, en este caso, con Independiente. Vamos a salvar a Independiente, a ver cuánto es al que te llevaste vos. Y atrás está la FI, siempre el Estado. Mirá, ¿dónde es eso? Costanera, mirá Costanera, cómo llueve. Estamos mirando en vivo la tele, cómo llueve en Costanera. Pero acá no llueve tanto, ¿viste? En el microcentro porteño. No, no, no. Bueno, bueno, nos vamos a mojar de vuelta, les comenté. Sí. En un rato. En un ratito nos mojamos de vuelta. No, no se quema. Así que, bueno, alerta por lluvias en Cava y aparentemente va a estar toda la noche así. Pero bueno, más allá de Maratea, más allá del dólar, lo que yo quiero poner hincapié es en el tema de la inseguridad. Estamos atravesando momentos muy difíciles con el tema de la inseguridad. Estamos, este, están tomando, están armando un sistema de seguridad que yo lo llamo el manotazo de ahogado. Se presentaron nuevos patrulleros en la zona sur del conurbano, donde los lugares más complicaditos, oficiales o suboficiales que recién salen de la escuela de policía, a la calle, al matarife. Así que no sé qué se va a resolver el tema de la inseguridad. No pasa, no pasa por tener más patrulleros, por tener más policías, sino porque los jueces y los fiscales se pongan a laburar en serio y no dejen salir a toda esta manga de hijos de puta que salen a matar, por matar. ¿Me entendés? Porque sí, porque un tipo que estaba en Rosario comprando tomate varía como un asado, una ametralladora. Le digo, a ver, muchachos, digamos las cosas por su nombre, digamos las cosas por su nombre. Me parece que estamos en una situación muy difícil, el gobierno está haciendo la plancha y el pueblo se va a terminar cansando. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno es que un pueblo se canse. Pero bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando con, ya lo voy a, es complicado el nombre, el apellido, no, el nombre del apellido. Bueno, avísame cuando estamos en el aire, pero vamos a estar un ratito con José Cherkasky, espero haberlo dicho bien. Escritor de las letras de Piero. ¿Lo digo de vuelta? ¿El nombre? José Cherkasky. ¿Así? ¿Está bien? ¿Lo dije así? Vamos a preguntarle a él. Pero antes, antes de hablar con José, vamos a escuchar un tema que yo quiero, lo voy a ir pisando, te digo, Gerardo. Mándalo, ¿verdad? Aplausos, aplausos, gracias, gente. Gracias por estar. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando ¿Quién no se acuerda de este tema, no? ¿Quién no habrá escuchado alguna vez este tema? Vamos a hablar con José, que la tiene muy clara, nos va a desasnar de un montón de inquietudes que tenemos, a ver por qué salieron estas letras, por qué Piero toma estas letras, pero bueno, vamos a hablar con él. Hola, José. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Lo dije bien el apellido? Pero muy bien, aprobaste, muy bien. Aprobé, gracias, gracias. Por lo que tengo entendido, estás presentando un libro con el tema de las letras, ¿verdad? Es así, a ver, contame un poquito qué hace José Cherkasky. José Cherkasky básicamente no hace nada. ¿No hace nada? Ahora no hace nada, ahora no hace nada. El libro no es sobre... El libro son dos entrevistas que me hicieron una del Instituto Nacional de Musical, que se hizo un documental, que tengo entendido que se pasó por el canal oficial, no hace eso me dijeron, yo no lo vi. Y después hay una larga conversación también con un periodista de la radio Provincia, que conoce bien mi trabajo, fundamentalmente por una obra que yo escribí, Bronca a Buenos Aires, que es un recicatorio del con Jorge López Ruiz, que también tiene esa cosa extraña de que se escucha en muchos países. Y acá estuvo prohibida, es una obra que escribimos en el 71, 72. Primero se estrenó en varios países de Europa y recién se pudo estrenar, si no me equivoco en el 2017, algo así, en un teatro, no recuerdo cómo se llama, acá en Buenos Aires. Y ahora se edita, esta misma obra se edita en Alemania para hasta Europa, y acá afuera parece que las cosas que yo hago funcionan de otra manera, a margen de las canciones, no de lo que yo hago en general. Claro, 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 porque vos, aparte de hacer la letra, de escribirla, ¿verdad? Estás en la parte de producción de teatro, sería, o de películas. No, 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 yo básicamente lo que es, mi especialidad, mi verdadera vocación, es ser entrevistador, periodista. Ah, ok, ok, ok. Yo fui periodista toda mi vida, no, yo no tengo nada que ver con, sí con el teatro, porque trabajé muchos años con Jorge Ladelli, tengo muchos amigos, pero básicamente mi especialidad en el oficio de periodista, de entrevistador, acá hay todo un malentendido. Ah, ok, ok. Con la profesión, digamos, y luego, bueno, aparecen las canciones y otras cosas más, pero, digamos, la entrevista, que me ha dado tantas satisfacciones como las que me puede dar las canciones. Claro. Son hechos que yo no manejo, son nervios que uno toca, y no sabe que lo toca, ¿no? Claro, claro, sí, sí, totalmente. ¿Y el libro de qué se trata, entonces? ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué estás presentando ahora? Ya no va más que ese segundo tomo, ya no vamos a decir que se cerró un periodo de trabajo, son 54 años. Claro. Entonces, te repito, son dos entrevistas, y está lleno de material fotográfico, para que, digamos, en este oficio se miente mucho, y justamente las fotos lo que muestran que lo que se dice es verdad. Acá no hay ningún invento, ni jamás no tuve necesidad de hacerlo. Claro. Porque vos dan nombres que sorprenden, pero bueno, son ciertos, están ahí las fotos, está ahí el testimonio. Sí, sí, sí. O sea, sería como el cierre, el segundo tomo, el primero, se llamó 50 años de bronca, que salió antes de la pandemia, y luego, bueno, aparece este, que es el que cierra, digamos, pero cierra no significa que a mi jubilo. Cierra significa que uno hace un cierre de un periodo realmente exitoso, ¿no? Yo no me puedo quejar de nada, sinceramente, pero uno lo hace porque labura en esto. O sea, acá hay un error enorme con la idea del artista, artistas son mil pocos en el mundo. En Argentina está Fiasola y dos más y para de contar. Claro. En la música te hablan. Después las otras cosas, en la literatura está Borses. En fin, me voy a meter en un tema que a mí me importa y al otro le puede importar Tepino. Sí, seguro, seguro. Pero si lo que me interesa es, para mí este es un trabajo, o sea, por eso es el oficio de trabajar, ¿no? Escribir canciones es un trabajo, no es que esto es un... No, a ver, hay que tener muchas virtudes, como decía en su momento Cacho Castaña o Sandro, que le surgía y tenían que salir a escribirlo, ¿viste? Y es un... a ver, es un laburo. Me parece que tenés que tener un don para escribir hoy canción, no cualquiera, le da letra, ¿eh? No digo eso. Mirá, cada uno tiene su forma de acercarse a un mundo, a un universo. Cada uno que se dedique a este oficio, algunos con mayor suerte, digamos, otros con mayor... Porque en esta cosa el misterio es el público. Es verdad. El público es el que se guinala, esto quiero, esto no quiero. Porque vos estás pensando a mi viejo. Mi viejo se escribió hace 54 años. Claro, en el 69, ¿no? ¿O estoy equivocado? En el 69... No, se escribió en el 67, 68. Ajá. En el 69 se publicó, digamos, salió para el Día del Padre como un negocio rápido de la Sony. Y bueno, y después pasa lo que sigue pasando. O sea, mi viejo es como un tema imparable. Yo no... Yo cuando lo hice tenía 25 años. Pues imagina que lo último que imaginé, que mi viejo iba a tocar un nervio, que hasta el día de hoy no sé cuál es, que se escucha en 35 países. Y esto está en el libro, ¿no? Si inventó mi, esto me lo da hasta ahí. Sí, sí, sí. No es que yo diga 35 países. Ahora... A mí cuando me ligue hasta ahí, yo lo recuento donde suena. Claro. José, pero cuando vos escribiste, tan chico también, ¿no? Sí. ¿Cómo sale la letra? ¿De dónde sacaste o a quién tomaste como referencia? Mi padre. ¿Vos detallabas todo lo que hacía tu papá? O sea, la vida de tu papá estaba plasmada en un papel. Es mi papá. Ok. Es mi papá. Mi papá fue un personaje central en mi vida. Yo le debo todo a mi papá. Mi papá murió a 14 años. Pero yo, es muy claro, es mi papá. O sea, si vos lo hubieses visto a mi papá, te vas a dar cuenta de mi papá, camina lento. Sí. Este... Es un tipo muy particular. En fin, lo que dice la letra, que es la historia de lo que yo veía de pibe, de mi papá, que luego lo ha traslado a un viejo, un libro pésimo, después sí, y luego de ese ahí tomo la idea de mi viejo y se hace... La primera... El primer tema que yo escribo con Piero. Claro. Yo no tenía idea del mundo de la canción y nada. No sabía absolutamente nada. Yo era un simple oyente de radio. Se escuchaba música, qué sé yo. Tampoco soy un melómano. No, no, está bien, pero digo, una vez que terminaste de escribir, después te dedicaste al periodismo. No, antes no. Ah, antes ya eras periodista. Perfecto. Yo empecé a los 22 años a trabajar como periodista. Perfecto. Y hice toda la carrera acá en Argentina. Terminé siendo... Hice una carrera en la revista Siete Días. Yo no estaba más, pero en su momento fue la competencia de gente y luego trabajé en España, pues yo durante el proceso me fui. Me invitaron a irme como hicimos con elegancia y trabajé en una revista que se llama Cambio 16, que sería la misma empresa que saca ahora el diario... ¿Qué más se lee? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el que más se lee, se leía hoy en día, sí, el que más se lee, es Clarín. No, no, hablo de España, ¿eh? Ah, allá en España. Ah, ok, ok, no sé. El diario... No, yo en Clarín hice algunas colaboraciones. Yo no trabajé acá en diario, yo era revistero. Claro. Más bien. Yo estaba en mi carrera en la historia de la Bélia. En siete días empecé como cronista y terminé como jefe de redacción, digo. Esa es la... Pero en años, no es una cosa de cinco meses, ¿no? Claro. Ahora... Y ahí me especialicé, ya te digo, en la entrevista, que es lo que más me interesa, lo que más me gusta. Sí, sí, sí. Y, a ver, no cualquiera hoy en día está preparado para hacer una buena entrevista. Esa es la estrategia, qué sé yo, no sé. Bueno, pero... Hoy en día hay ni nunca, no, no, no. Hay muy pocos buenos entrevistadores en el mundo, ¿eh? De verdad se lo digo. Sí, yo no estoy de acuerdo porque... Pero no de ahora, de en general. Pero vos sabés que están... Porque se confunde la entrevista con que sos un amigo, cómo se va querido, y no es así. No, 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 no. No puedo de enemigos. Yo te voy a lograr que vos me digas a mí lo que yo no me querés decir. Obvio, obvio. Y por ese lado va, seguro. Y por ese lado va. Y además, yo no... Yo te digo de la... Yo tengo 30 libros de entrevistas publicadas, acá y afuera. Y yo te diría de los tiempos que entrevisté, bueno, si me acuerdo de todo, estaría loco, pero... Sí, claro. Hay muy pocos con los cuales, yo te diría con el que más tuve una relación muy intensa, fue con el general Torrijos, que era el hombre fuerte de Panamá, que yo estuve varios años con Piero, estaba muy vinculado a Torrijos. Sí. Pero... Hay otros más que no me acuerdo, pero te quiero decir, de todo lo que entrevisté, hay tipos... Bueno, uno ver a un amigo, copio un autor, en fin, no importa, pero yo quiero decir que si entré a 100, me quedó algún vínculo histórico con 4 o 5, nada más. Claro. Yo no establecí la relación. La idea, claro, porque la idea es sacar, como decís vos, sacar de las entrañas lo que a uno le interesa publicar a veces, ¿no? y no la gente, no siempre el entrevistado está preparado para responder todo, ¿viste? Pero hay que saber entrarle, como el boxeador, ¿viste? El entrevistado es un saboteador. Sí, verdad. O sea, el entrevistado depende de si se hace una entrevista de cómo anda la gallina, su historia, pero cuando vos entrás en un mundo, primero a veces, o sea, muchas veces uno fracasa, no siempre a uno le va bien. Pero es un juego, pero yo, por ejemplo, durante mis hechos de entrevistas, yo lo único que aceptaba era un vaso de agua, nada más, no aceptaba café, no hablaba más allá de lo que tenía que hacer, no establecía ningún vínculo, ninguno. Y además yo iba, y bueno, yo iba porque hace mucho que no hago ninguna, haría alguna porque tengo ganas, sí voy a hacer un trabajo ahora que me interesa a mí, pero yo no, incluso yo tenía muy poca información, porque a mí me importaba sacar la información al culano, no que el saber, qué sé yo, no sé, qué tipo de médico es cirujano, pues es una pavada. Con la canción le pasa lo mismo, o sea, la canción es saber mirar, o sea, cuando en este edificio vos tenés que ver lo que el otro no ve. Exacto. No hay otra explicación. Sí, no hay otra ciencia, sí. Pero aparentemente, qué sé yo, uno puede mirar mejor, ojo que no todas las canciones nuestras han sido sucesos, yo tampoco sé escribir mucho, yo en todos estos años escribí 140 canciones, que es muy poco, no, no, tipo que tienen 5.000, ojo. Sí, está bien, pero a ver, hay que escribir 140 canciones, José, me extraña. Sí, pero en 50 años son dos canciones por año, hermano, no está. Y si con una sola, viste cuando dijo quiero hacer mi primer millón, ya está. No, bueno, la tragedia de este oficio que todos creen que pueden llegar al primer millón, y llegan muy pocos, muy pocos, mirá, yo he visto pasar muchísima gente, con la fantasía de hacer, porque es un oficio donde uno cree que es fácil ganar dinero, y justamente cuando vos estás en el oficio, en el negocio, digamos, es agotador, yo estoy absolutamente agotado. Claro, primero de controlar, bueno, nosotros estamos divididos, bueno, Piero ahora, lamentablemente, está enfermo, pero él tenía, el laburo era hasta ahora, el escenario, yo estaba abajo. Yo viajé mucho con él, pero en los últimos años no, pero es una obra que tienes que controlar. Claro, es verdad. Primero te ofrecen, porque en realidad el repertorio no es que se maneja a través de Warner, la famosa Warner, que tiene todos los títulos del mundo, nosotros, imagínate, no llegamos a hacer ni medio grano de nada, somos nada, pero en Argentina el repertorio nuestro es muy explotado en el exterior, sinceramente. Así que bueno. Por ejemplo, Miguel, más o menos, te explico para... Sí, 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 quedó claro y está bueno que lo aclares así, que lo expliques bien, que la gente, que el oyente entienda con quién estamos hablando y eso está bueno. Sí. Bueno, repetí entonces el libro como se llama, ¿y dónde lo puede conseguir la gente? No, el libro no se vende. No se vende. El libro es un regalo que me hago yo, con mis 80, al cumplir los 80 años me hago un regalo, la primera vez que me regalo algo y me he hecho una edición muy breve, muy pequeña para gente que me interesa que lo tenga. Ok. Y lo presentaste en la Feria del Libro, puede ser, sí. Se presenta el 12 ahora en la Feria del Libro, sí. Perfecto. Este momento que pasa eso. Bueno, José. Es un juego, viejo. Te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche, la verdad que me encanta hablar con vos. Te estaremos llamando para próximos programas, a ver si podemos desanar un poco más el tema Piero. Como periodista, te voy a llamar como periodista, ¿eh? No, pero Piero, yo no te voy a hablar de Piero, llamalo cuando mejores Piero. Pero digo, no, pero yo te voy a ir preguntando los viajes, cómo eran los viajes. Vamos a ir hablando en otro tema. Ah, sí. Ah, bueno. Dale. Vos llamá y arreglamos. Gracias, José, por estar. Un abrazo grande y suerte. Gracias, viejo, gracias. Bueno, pasó, José, lo voy a decir bien, escuchá, José Cherkazki, él escribió 140, ¿dijo? 140, un montón, aparte con una la alcanzó para... Ambicioso, me parece. Mi primer millón. Claro. Totalmente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, volvemos al varieté, al carajo varieté. Exactamente. ¿Cómo? Contame un poco la obra, porque no fui a verla nada, pero bueno, contale a la gente, al oyente, cómo es al carajo varieté. Al carajo varieté surge en realidad como una idea, como un movimiento. Después de haber estado el año pasado estrenando dos obras desde cero, nosotros somos una cooperativa de teatro independiente, pudimos estrenar una obra, estuvimos tres meses en cartel, La Irreventa, en el Teatro Azul, y después nos ayudamos también en la colaboración del montaje de otra obra, Queridas Mías, en el Actor's Studio. También estuvo de septiembre a diciembre, fue seleccionada, bueno, tuvimos una función para el gobierno de la ciudad, así que cuando terminó el año, el 2022, nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos potencial y podíamos seguir trabajando, y particularmente Eliana Sigrid, que es la directora que no pudo venir hoy, le mandamos un beso enorme, ella nos reunió y nos dijo miren, me sucede esto, ella tenía ganas de seguir trabajando ciertos personajes de las obras que habíamos trabajado anteriormente, e incluso de series web que habían empezado a hacer con el Carajo Producciones, que es la productora que empezó en pandemia, haciendo series web como punto final, ¿y cuál era la otra? No, no recuerdo. Bueno, eran dos series web que se hicieron en pandemia, y después de eso surgió La Irredenta. Exacto, sí, todo surgió en pandemia por las ganas de hacer teatro, básicamente, dijimos, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿el artista qué hace, en pandemia? ¿Cómo nos podemos mostrar? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Pero es verdad eso, ¿cómo sufrió el artista en pandemia? Sí. Terrible. ¿Cuántos quedaron sin laburo? Sí. Incluso, ¿cómo? Porque a ver, el teatro es relación con el otro y relación con el espacio. Seguro. O sea, en la virtualidad no había un otro y no había espacio, o sea, no había teatro, por más que... Sí, el teatro no es nada sin el espectador, digamos, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero, más allá de que no había espectadores y no había artistas, los dueños de los teatros, los malabares que hicieron... Muchísimos teatros cerraron, muy lamentable. ¿Me entendés? Y digo, ¿se recupera ese tiempo perdido? Yo creo que para esta gente que perdió tal vez la posibilidad de alquilar, regular, porque hay muchas salas de teatro, que esto no es algo que se sepa mucho, que se alquilan... Como el Paseo a la Plaza, por ejemplo. El Paseo a la Plaza, o bueno, el Teatro Azul, de hecho, es uno de estos teatros que alquilan el espacio para poder montar un teatro ahí. O sea, no es un teatro convencional el Teatro Azul, ¿eh? Ustedes están en el Teatro Azul. No. Ustedes están en... Vas a estar en Paseo a la Plaza. Vamos a estar en Paseo a la Plaza. Exactamente. Aún ensayando estamos, no estamos con funciones. Pero cuando hicimos la Irredenta, la hicimos en ese teatro, en Teatro Azul, que no es un teatro convencional, es a piso y tiene, sí, escalinatas, pero no tiene un escenario elevado con plataforma. Y es como una casa, ¿no? Sí. Porque tenía escaleras, balconcito, y bueno, se instaló para poder hacer obras de teatro. Sí. Y funciona muy bien. Yo creo que por la forma que tiene particularmente Teatro Azul, era toda una parte trasera de una casa que fue ambientada para hacer teatro. Es un teatro muy bonito, muy acogedor. La gente que está ahí hace teatro hace muchos años, el padre del encargado hoy en día, el dueño, es el que hacía teatro primeramente ahí. Y esto, de que hay mucha gente que no lo sabe, que hay salas de teatro que se mantienen simplemente, a ver, por amor al arte, por amor al teatro, pero como decimos siempre, nosotros no vivimos de amor, tampoco los artistas. Sí, sí, obvio. El amor no... Hay que pagar alquiler, hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios, y bueno, y justamente... Hay un tema que no se puede vivir del amor, ¿no? Exacto. Lamentablemente, todavía no encontramos la manera. Capaz con todo esto de las inteligencias artificiales, todo eso, encontramos la manera. Pero sí, la verdad que el tiempo perdido en pandemia fue particularmente lamentable para ellos. No sé si me acuerdo si fue el viernes o el sábado, el viernes, fui al teatro ciego. Sí. Fuiste... Fui al teatro ciego. Muy, muy bueno, pero muy bueno de verdad. ¿Qué fue a ver? Fui a ver, transcurre, la obra transcurre en un avión. y era la época de los músicos cuando tenían que emigrar, era un poco el tema de los militares acá en Argentina, y estuvo muy bueno. Pero lo que más me... A ver, impresionó los efectos especiales. El olor al café, porque vos no ves nada, absolutamente, pero nada, no sabés a quién tenés al lado, nada. Tuve una experiencia sensorial, digamos. Exactamente, y vos sabés que con el pasar del tiempo empezás a agudizar todo. El olfato y el oído. Y te pasa alguien por al lado, pero... Y vos lo sentís. Que cuando lo ves no le da bolilla, lo viste, y no... Está la tensión escuchándolo. Bueno, los olores, los olores al café, a la cebolla, y después, en un momento dado, el nene este que después se hace grande y se emigre, qué sé yo, sale corriendo de la casa porque se pelea con los padres y afuera llovía. Y la madre le dice, no sabás que llueve, y empezó a llover alrededor del teatro. Muy, muy buena. O sea, ustedes se mojaban. Sí, claro. Qué locura, qué locura. No, muy bueno, muy bueno. Y cuando, bueno, y cuando se prende la luz, estábamos a piso plano. Casi como una realidad avanzada, esta que te pones los anteojos 360. Ahí no ves nada. Ah, sin ver, pero digo, sintiendo todo lo que sucede. Y es plano porque, claro, al ser oscuro, no podés tener nada. Y ellos, no sé cómo ven, porque no sé si deben tener algo, pero cómo ven, porque van hablando de distintos lugares. El teatro está enfrentado, el escenario sería en el medio, sillas para allá, y sillas para allá. Entonces están ellos en el medio jugando, ¿de dónde está la puerta? La puerta de entrada. La puerta de entrada con un telón negro. Y ellos caminan por el, por todo el teatro, porque vos sentís la cosa acá atrás, acá al costado, ¿entendés? Los olores, los ruidos. Entonces vos estás, ¿viste? En la oscuridad. Qué locura. No, está muy bueno. Y es independiente. Sí. Y es independiente. Y esas cosas se logren. A ver, si me lo cuentan antes de ir, digo, viste, medio que el teatro independiente. Que se está jipeada. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Pero bueno, se pueden hacer un montón de cosas en el teatro independiente. Y apoyo, apoyo, 100% del teatro independiente. De hecho, fui a ver un montón de obras al teatro de la plaza que han venido acá y me han invitado, pero muy buenas obras. Es muy lindo. ¿Cómo salís interpelado? Porque en el teatro independiente se tocan temáticas que abordan hoy en día, ¿no? Que se puede abordar hoy en día de lo que ves en la sociedad. Digo, hoy en día, esto es lo que está pasando. La actualidad. Exacto. ¿Cómo lo llevo al teatro y cómo hago para que el espectador se sienta identificado con un montón de cosas? Tocado en algún lado, Sí, es verdad eso. Y no pasa tanto con el teatro comercial, perdón. No, 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 con el teatro comercial no pasa porque es una obra. Vas para entretenerte, digamos. Exacto. Total. Hay obras muy buenas de teatro comercial, pero la gente se suele quedar más como con el brillo del producto más que con la profundidad y lo que se trata de decir. Según para qué, hay espectadores para todo, obviamente. Obvio, obvio. Hay gente que va al teatro solo para ir a ver a alguien que vio en la tele. Exactamente. O para decir, no, me quiero descomprimir un poco o descomprimir un poco de la vorágine y quiero ir a reírme nada más. Sí, que está bien, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que está mal. Obvio, obvio. Pero tenés público para todo. Sí. Y yo soy un defensor de no sé qué voy a ver. No busco, no busco. Perfecto. Ni lees, ni lees de lo que trata a veces. No, no. Te vas a sorprender. Claro. Me dejo llevar, vamos a decirlo así. Entonces entro y no sé qué va a pasar. Es que si no la mente empieza, no sé, a pensar un montón de cosas. Y después te podés llevar un chasco. Sí. Sí, bueno. Porque falsas expectativas. Sí. Sí, sí, sí. Mejor no hacerse expectativas. Particularmente, yo soy productor, también estuve haciendo la producción de estas obras y de la Varieté. y estudié producción justamente con productores de obras como hoy en día La Desgracia, que está en Paseo a la Plaza, está en su sexta temporada ya, es un éxito. Recomiendo mucho. Es una obra que empezó como teatro independiente y ahora ya está, creo, si no me equivoco, patrocinada por Santander. O sea, llegó a ser de la categoría del teatro comercial saliendo del teatro independiente. Muy buena obra. Y cuando estudias producción de teatro te das cuenta de que sin una figura de la tele o famosa o de las redes hoy en día es muy difícil poder mantener una obra a lo largo del tiempo. O tener una producción que, bueno, no sé, quiero armar una escenografía con una profundidad con esto, con lo otro. Necesitas mucho dinero y la única forma de respaldar ese dinero es con gente y la gente hoy en día va al teatro el 70% solo por quién está, a quién va a ver, digamos. Bueno, a ver, fui a ver, que me invitaron también, Lección de Anatomía y no me llenó. Claro. No me llenó porque es el nacimiento, aparece, a ver, aparece en el escenario, llegás al mundo desnudo y de ahí empieza todo, y no me terminó de cerrar mucho porque eran todos conflictos, todos quilombos, la vida te pegaba al protagonista. Ni una buena. No, ni una buena. Le daba para los chicles, ¿viste? Y voy a decir, pero, a ver, pero bueno, llegamos a 6.30, ¿tengo que ir a una pausa? No, avísame, avísame, avísame. Y bueno, yo apuesto al tema del diario independiente mucho. Después hago mi análisis, obvio, obvio. La recomiendo, bien, más o menos, mucho. Además, a cada quien le resuena donde le resuena, digamos, hay gente que puede ir a ver algo y dice, no, la verdad no me tocó, hay gente que sale súper conmovida porque le resuena muchísimo más en su historia personal. Nosotros, particularmente, con La Varieté, lo que hacemos es humor, más relacionado al grotesco, al absurdo, donde creamos diferentes mundos, La Varieté, para quien no sabe, es una obra en su totalidad, pero que no es una obra de teatro convencional en la que hay todo un hilo conductor, los mismos personajes, sino que pueden ser los mismos actores en diferentes personajes, en diferentes situaciones, en diferentes relaciones, o sea, no sé, en una escena ella es mi mujer y en la siguiente es mi primo, o sea... Sí, no creo que el espectador vaya sabiendo qué es lo que va a ver, o sea, eso está buenísimo, lejos de eso. Me tengo que ir a la tanda, ¿podemos ir a la tanda? Vamos a la tanda y ya seguimos hablando de la tanda. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Bueno, seguimos en Ecos en la noche, un día lluvioso, un viernes de miércoles, hay que aceptar las cosas como son, aquellos que les gusta salir de un viernes con este clima, lo pueden hacer, los teatros están todos abiertos igual, la gente está comiendo, no afuera, como de costumbre, pero bueno, están dando vuelta por la ciudad. Dicen que va a continuar la lluvia toda la noche, vamos a esperar. Estamos hablando con Alcarajo Variete, ¿cuándo debutan? Julio. Julio. En Paseo a la Plaza. Paseo a la Plaza. Nos pueden seguir en nuestras redes, arroba Alcarajo Variete en Instagram o Variete del Carajo en TikTok también. Ahí vamos a estar subiendo, bueno, el estreno. De hecho, pueden ver ahí contenido que estamos haciendo para redes. No tiene nada que ver con la obra. Son los personajes de la obra, pero llevado a Instagram, digamos, a videos de un minuto, un minuto y medio. Y estamos haciendo intervenciones en Calle Corrientes también. En la calle directa, en la avenida. En la avenida Corrientes. Esto pueden ver. Esto de sacar el teatro a la calle y que el teatro no solo está en una sala de teatro, sino que los personajes están vivos y pueden estar en una cola o caminando por la calle como cualquiera de nosotros. Claro, está bueno eso. La gente se divierte mucho. Le gusta. Sí. Le gusta. Mucha gente nos pedía fotos. En la costa salieron muchos a hacer eso. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, ahora vamos a estar hablando con Emanuel Aquiki, él es de Deudas.ar. Doy vuelta a la página de La Varieté a hablar con Emanuel y el quilombo que hay con el tema de los... venta esta de 50% de los cuentos. El hot sale. Esto, el hot sale, que no sé si sale o no sale. Pero para eso vamos a estar hablando con Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estamos, chicos? Saludos para todos allí. ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, te escucho lejos. ¿Dónde andás? Y estoy en un centro justo en estos momentos. A ver si querés me muevo un poquito más para que se me escuche mejor. ¿Te parece? Al tope con el retorno, ¿no? ¿Al tope con el retorno? Yo no lo escucho bien. Listo. Yo no lo escucho bien. Listo, perfecto. Seguimos. Bueno, le cuento la audiencia. Manuel Aquiki, él es de Deudas.ar. Resuelve todos los conflictos que podés llegar a tener con tarjeta de crédito, banco, cheque... Bueno, y para eso, si quieren dejarle algún mensaje, lo pueden hacer al 1133477226. Y bueno, contame esto de Hot Sale y todas las estafas que están a la orden del día. Bien. Como todos sabemos, ahora a partir del día lunes, martes, miércoles inclusive, es la reedición del Hot Sale en nuestro país. Digamos, estas campañas de consumo masivo que extraemos de Norteamérica, ¿no? Y las instalamos en nuestro país para el consumo de determinados productos y servicios de apariencia económica, inaccesibles, y que en definitiva, muchas de esas ofertas son engañosas, ¿no? Cada edición que se sucede nos damos cuenta del arrit, del engaño que existe, dado que, por ejemplo, una cosa son los precios antes del Hot Sale y otra cosa son los precios durante el Hot Sale. ¿Qué te quiero decir con esto? Que regularmente aumentan cuando está, digamos, a tres días. O sea, una cosa es la promo, una cosa es la promo y otra cosa es la actualidad del precio. No tiene nada que ver. Exacto. Por ejemplo, una heladera que sale 45 mil pesos antes del Hot Sale, durante el Hot Sale sale 75 mil pesos y dicen que el descuento es del 40 o 50%. Y en realidad es un 10, un 15 como mucho, un 15% como mucho de descuento. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, no solamente por estas cuestiones del precio o la ejecución de las garantías por allí si nos mandan algún artículo que se rompe en el camino o no funciona, sino también que hay mucho vivo detrás de ordenadores, detrás de redes sociales. Entonces, hay que seguir un lineamiento en general como para no incurrir en estas cuestiones. Para que te des una idea, si bien en Estados Unidos el 80, 90% de la compra-venta se da de esta forma, de carácter virtual, pero ¿qué pasa? Ellos tienen una seguridad jurídica muy importante como herramienta para revertir ciertas situaciones. En cambio, en nuestro país es lo mismo para la ley ir a comprar una remera en el centro, ¿cierto? Una remera que comprar un televisor por internet. Y todos sabemos que la metodología es totalmente diferente, por internet es totalmente impersonal, brindamos datos de tarjetas, CBU, cuentas, y que eso en manos de unos estrupulosos puede ocasionar un verdadero dolor de cabeza. Entonces, primero, principal, en este Hot Sale están incluidas todas las marcas multinacionales que conocemos. De todos los rubros, zapatillas, vestimentas, viajes, celulares, electrodomésticos. Entonces, lo recomendable siempre es buscar páginas oficiales, ¿bien? Páginas oficiales y no así, por ejemplo, una página de Instagram, una página de Facebook, porque fuera de estas multinacionales, al ver esta movida que existe a nivel país de Hot Sale, muchos crean cuentas truchas, te ponen un producto que está más barato que una marca oficial y terminás incurriendo en compras ficticias, te dicen que depositen un porcentaje del producto que vos querés a una cuenta X y después te lo envían a tu casa y no existe ni el producto ni el lugar ni nada. No, y encima muchas veces pasa que te contactás con esta superta empresa, brindan los datos de la cuenta, hasta... Te pueden saquear. ...por hoy, pero claro, son unos maestros en violar las medidas de seguridad que tienen hoy las aplicaciones o las páginas. Me parece que me equivoqué de profesión. Claro, los datos biométricos, ya, o sea, siempre van un paso adelantado de las condiciones de seguridad que aplican las distintas páginas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque por allí te sustraen los datos de la cuenta, te vacían la cuenta, te sacan un préstamo, se lo transfieren a cinco o seis cuentas de terceros y no los encontrás nunca más. Sumado a que hoy por hoy el agente policial, las fuerzas policiales carecen, carecen de elementos para perseguir estas cuestiones. Entonces, es muy difícil. Por eso siempre se recomienda buscar páginas oficiales en lo posible hacer la compraventa con tarjeta de crédito. Y no dar las claves, no dar las claves. No, obvio, 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 obvio. Vos das el código de seguridad de la tarjeta pero te van a sacar lo que sea. Por eso. Entonces, tratar de hacer las compras sí o sí con tarjeta de crédito no débito y transferencia bancaria porque tenemos 30 días corridos para impugnar cualquier cargo abusivo que detectemos o por ejemplo compramos un producto y no nos envía el producto y listo, impugnamos eso en la tarjeta. y sobre todo hacer el ejercicio del derecho que tenemos de arrepentimiento que establece la ley de defensa del consumidor que establece justamente que tenemos 10 días corridos para arrepentirnos de cualquier compra sin mediar causa de justificación. es decir, el producto no cumplió con los objetivos me gustaba color blanco y me mandaron negro no sé hoy por hoy las páginas oficiales traen el botón de arrepentimiento entonces es bueno utilizar eso y hacerlo justamente como decimos siempre páginas seguras bien de multinacionales que siempre recomendamos que medianamente tengan una sucursal en el lugar donde nosotros residimos ¿por qué? porque en caso que tengamos algún tipo de problema ya sea por sobrefacturación por garantía o por lo que sea podemos ir golpear la puerta y reclamar y no tener que ir a una casa central a Capital Federal o a otras direcciones que eso va a entorpecer todo lo que nosotros queremos hacer porque por ahí estamos pagando la primera segunda tercera cuota ya del producto y no lo tenemos entonces buscar una sede una sucursal la más cercana o los los hipermercados que también tienen el Gonzale sí sí totalmente totalmente tienen todo todas las multinacionales que conocemos participan por eso también es bueno hacerlo con un internet seguro eso significa que lo hagamos desde nuestros hogares nada de hacer las operaciones en la plaza o en el trabajo porque eso también puede caer los gatos en manos de un escrupuloso bien con todos estos tips que vamos brindando es fundamental para tener en cuenta esto que siempre tratamos de evitar los abusos siempre cotejar la oferta inicial con la facturada para qué para qué a ver nosotros vemos todas estas ofertas vamos a ver el lunes martes miércoles todas estas ofertas pero quizás muchos de los elementos que se publicitan no los necesitamos ¿bien? entonces lo he hecho de verlos y pensamos que son totalmente totalmente económicos vamos a comprar algo que no necesitamos y nos vamos a sobredeudar a la más cara entonces revisar bien cotejar bien que la oferta sea real porque si un 10% un 15% quizás cerca de donde yo vivo está la misma marca y está el mismo precio entonces no tiene sentido ¿bien? ¿qué te iba a decir? acá en el piso en la radio en vivo estamos con Lautaro y Damela que ellos son artistas de varieté y te están escuchando atentamente como viste decir a ver es tan así si quieren hacer una pregunta a Emanuel ¿cómo va Emanuel? con todo gusto ¿eh? ¿cómo están? participen ¿sí? no hay ningún problema encantado hoy es gratis ¿eh? ok sí no más que nada preguntarle a ver si para los oyentes si le parece una opción segura esto de marketplace algo estas alternativas que se usan a las otras plataformas que pueden llegar a cobrar alguna comisión o algo de eso no lo recomiendo no lo recomiendo las páginas ni de Facebook ni de Instagram porque en muchos casos detrás de esas páginas hay delincuentes ¿bien? ¿por qué? porque a ver con esto no quiero generalizar pero han pasado muchísimos casos que repito ofrecen por ejemplo unas zapatillas adidas a precios más bajos que la que la marca oficial entonces voy a decir algo está mal acá o sea la marca oficial me vende a determinado precio y esta esta casa que porque encima se toman el trabajo de sustraer de Google fotos muy lindas de locales comerciales de de una cierta actividad pero en definitiva lo que tienen es esa podera de dinero porque la comunicación comienza por la página después por un número de WhatsApp hacen la transferencia bancaria y después de tanto reclamar te bloquean y chao no lo ves más claro esa es la situación sí, sí, sí verdad porque si es efectivo bueno digo vaya y pase pero cuando es transferencia no lo hagas la transferencia no es comprobante de una compra-venta la transferencia es comprobante de un depósito a una cuenta un tercero sí, incluso se está usando se está usando mucho esto de enviar las transferencias editadas y sí te envié 30 mil mandame 27 que te quería mandar 3 mil nada más y mucha gente cae también en eso y se hacen estafas de ese tipo mira si nosotros como argentinos usáramos la capacidad que tenemos para embaucar para hacer trampa dominaríamos el mundo para estafar seríamos primer mundo total siempre va el delincuente va un paso adelante de las medidas de seguridad que se toman en cuanto a los cibernéticos o sea hasta el día de hoy el ciberdelincuente está violando los datos biométricos que son los datos es decir cuando vos estás en una aplicación y tenés que hacer una operación te piden una foto de la cara ¿vio? entonces te sacan la foto de la cara hasta eso violan ellos están más allá mucho más allá de cualquier comisión de seguridad ahora esa gente ¿no se la puede contratar para las empresas? es más fácil que tenga un trabajo digno la verdad que sí la verdad que sí y solamente retrotraen todo ese árbit aquellos que tienen contactos en la policía o contactos en la justicia porque el ciudadano común es muy difícil retrotraer esa situación yo les digo de verdad porque no solamente es difícil encontrar porque es autor a determinar porque te sustraen por ejemplo de tu cuenta todos los ahorros que vos tenés encima sacan préstamos a nombre tuyo y esos préstamos los distribuyen en 3, 4, 5 cuentas de mercado pago y a su vez esas 5 cuentas se transfieren a otras 5 más o sea el autor a determinar es muy difícil perseguirlo no es imposible no es imposible pero muy difícil sumado a que los bancos no colaboran vos le preguntas al banco che dame información de la cuenta que yo transferí no te van a dar nada y sumado también que las fuerzas de seguridad cuentan con digamos pico y pala tienen las cosas de escribir la máquina de escribir del año 70 ¿saben lo que vi ahora? que están haciendo vieron que vas a algún local y pagás con QR escaneas pegan un QR falso sin que el empleado se dé cuenta entonces cuando vas a escanear estás pagándole a esa persona a ese delincuente le estás transfiriendo ese dinero a esa persona no al local yo voy a un local cualquiera pongo el QR de mi mercado pago y toda la gente que vaya a pagar a ese negocio con el QR me está pagando a mí en realidad igual siempre que hagamos ese tipo de operación tenemos que acompañar acompañar al mozo acompañar al al empleado de un comercio a que haga la operación frente de tu cara ¿bien? lo mismo pasa cuando vos llevas el DNI y la tarjeta ¿cierto? mientras vos estás haciendo la operación vos te olvidás le das el DNI y la tarjeta mientras vos le das eso le sacaron foto al código de seguridad a tu tarjeta a tu tarjeta y a tu DNI tranquilamente pueden hacer oprobios en las páginas uno va realizando compras ¿bien? entonces hay que acompañarlo bien, listo ¿cuánto es el máximo de compra que no requiere autorización? mira hoy por hoy el tema de las compras por allí también depende mucho del comercio donde vos vas la autorización es muy relativa porque vos lo haces por internet y no te piden nada te piden el código de seguridad no, cuando vos te piden el DNI te piden todo vos vas y compras algunos te piden y otros no tienen la obligación está bien el DNI no, está bien pero algunos no, pero está bien pero te piden el DNI te sacan foto te sacan foto del del código de seguridad frente a la tarjeta frente al el código de seguridad y empiezan a comprar si si no las tarjetas saben cuando cuando hay hay fraude porque 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 el delincuente que te que te usó tu tarjeta y tu DNI para hacer compras en el lapso de de horas va a haber como 5 o 6 que te compras para que desaviente la tarjeta claro sí, sí, sí entonces saben ellos saben o sea el que tiene la tarjeta no te va a estar comprando a las 19.05 en Dexter a las 19.07 en en Chango Más a las 19.0 20 en no sé claro sí, sí, sí o sea y después en el resumen sale todo en una compra en un solo día entonces ellos son conscientes que eso es una fibra esta es muy complicado el tema de de la seguridad de las tarjetas y todo este mundo del plástico pero como decía acá esta chica diamela diamela exacto te ponen un QR trucho a ver ya llegamos a un extremo que te pongan un QR y que en el lugar donde lo ponen nadie se da cuenta es raro ya sí, sí, sí la verdad que sí ya vale es como que está todo liberado claro vale todo y van mutando van mutando en los jardines en su momento cuando 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 estaba full el tema de la pandemia y bueno te mandaban un whatsapp del ministerio de salud de la nación que para validar la vacunación tenés que pasar los datos de no sé qué no sé cuánto y después bueno vos pasas o te prendes en la conversación y fuiste o nunca o sea o lo que pasa muy seguido que eso directamente lo hacen desde un penal personas que tienen que tienen acceso a a teléfonos con con Android o cualquier teléfono te te se ingresan ingresan al a no sé cómo hacen para ingresar al teléfono de uno le saquean los contactos y comienzan a mandar mensajes y dicen che che conseguís necesito 20 mil pesos préstame por favor porque estoy medio abarcado y por ahí viste bueno capaz que necesite transferirme esta cuenta transferirme esta cuenta y terminó transfiriendo a este al otro y al otro más allá bueno vos sabés que es verdad eso mucha gente cayó con eso pero vos sabés que yo tengo una manía de hacerte todas las transferencias por banco por CBU pero no sé por qué es una manía yo prefiero ir hasta el banco y hacerte la transferencia por CBU me dicen no te doy el alias no sé de qué punto juguetito punto no sé qué punto no sé cuá no deja dame el CBU que yo voy al banco pongo el CBU ahí te doy la transferencia me queda el papelito me aparece quién soy en el cajero y llama la transferencia ¿me entendés? sí 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 a ver hoy si querés toda la vida la manejás por el teléfono y no necesitas moverte tu casa pero a veces no nos queda otra de ir a hablar con el cajero a ver las personas mayores no el cajero humano cajero cajero sí 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 hoy las personas mayores por más que existan toda esta tecnología a ellos les gusta ir al cajero retirar por cajero y que me dé el papelito que me dé el papelito como en la vieja usanza te dé el papelito en mano exacto el comprobante lo quiero yo ahí que me figure y yo después te mando la fotito que te deposité exacto me parece que es lo más seguro como era antes como a ver tanta tecnología y al final la gente la terminan cagando pero como arriba un poste sí pero también totalmente con todo el avance de la tecnología que ahora cada vez se usa menos el efectivo y lo digital es lo primordial lo tiene en la mano está bien pero digo tanta tecnología tanta tecnología nos terminan cagando todos sí y bueno pero los cuidados hay que tener cuidado mirá ¿cuántas denuncias recibís vos Emanuel en el estudio? ¿cómo? ¿cuántas denuncias recibís vos ahí en el estudio por estos fraudes? muchísimos muchísimos y no solamente en oficinas sino mirá también con el tema de la virtualidad el 80% de las personas que nosotros atendemos son todas de Buenos Aires ¿bien? después se redistribuyen todas las provincias y yo recibo entre Catamarca las de los que corro entonces es impresionante la cantidad de personas que pasan esto por eso digo nadie está exento nadie está exento porque por ahí no a mí nunca me va a pasar nunca me pasa hasta que te pasa y bueno después tenés que no sabes qué hacer porque lo primero que hace va a la a la comisaria más cercana te toman la denuncia y muere todo y el crédito lo tenés que pagar igual el teléfono lo tenés que pagar igual bueno a la señora de un amigo le sacaron 50 lucas de la cuenta y no saben de dónde no no era me entendés y vos decís ¿y dónde le sacaron la guía? por ahí también también tiene tiene mucho en cuenta repito en las redes sociales hay muchas páginas de préstamos en las redes sociales te prestan lo que vos querés te abones 500 y te van a dar 600 pero para eso tenés que activar una cuenta transferir volver a transferir y en toda esa en toda esa ida y vuelta te terminan embaucando te dan un préstamo de 10 y tenés que devolver 900 básicamente pero vos sabés que los bancos los ejecutivos de cuenta de los bancos están haciendo esa metodología que te llaman y te ofrecen ampliar tu crédito pero son ejecutivos del banco de verdad y uno termina desconfiando es tanto que termina desconfiando el propio banco claro claro bueno lo que pasa es que los bancos han perdido mucho terreno han perdido terreno porque por la eventualidad por otro tipo de inversiones por los intereses que por allí pagan en otro lado por un plazo fijo y entonces tratan de buscar tratan de de hacerlo un poquito mejor quizás pero también los bancos son chorros con patentes sí, obvio obvio tampoco son digamos no son nene de pecho no, no son nene de pecho no, no, no para nada para nada entonces hay que tener mucho cuidado en todo sentido y tratar de sobrevivir todo de la mejor manera bueno Emanuel decinos como porque debe haber oyentes que deben tener dos millones de quilombo ¿cómo te encuentra la gente? la gente lo puede encontrar en redes sociales como arco arco de acción ciudadana deudas.ar o simplemente como Emanuel Akilki mi teléfono personal siempre lo brindo no tengo ningún problema es 384-790292 384-790292 perfecto bueno como siempre Emanuel te agradezco mucho haber pasado por Ecos en la noche y clarificar un poco todo este quilombo que se armó y ojo la gente con el sale este que todo chamullo si hay que tener mucho cuidado y sobre todo abrir bien los ojos ver la operación que realizamos para no tener problemas así que bueno bueno Manuel gracias como siempre viejo en cualquier momento nos volvamos a comunicar hasta luego que tengan un buen fin de semana gracias le mando un abrazo bueno pasó Emanuel aquí que eres de Deudas.ar como siempre nos ayuda un poco a no perder plata totalmente porque la verdad es eso lo más importante en este momento la verdad es eso claro la verdad es eso chicos estamos por cerrar el programa ya llegó se pasó rápido se pasó rápido vuelvan a repitiéndose en julio sí en fecha de estreno a confirmar nos pueden seguir en nuestras redes sociales al carajo varieté en instagram o varieté del carajo en tiktok somos seis personas involucradas en este proyecto Eliana Sigrid Rocío Peralta Nahuela Mostey Diamela Barichello acá Lautaro Mele y Juliana Francolino así que bueno los invitamos a entrar a instagram ver nuestro contenido nuestros videos y si nos cruzan en la calle nos pueden pedir una foto nos pueden charlar y vamos a estar ahí desde los personajes divirtiendo ¿en qué lugar normalmente frecuentan? Avenida Corrientes Parque Centenario nuestra idea es irnos para Recoleta la zona de Plaza Serrano no jode la cana ¿no? no en absoluto no en paseo a la plaza fue medio medio heavy pasa que en un momento estuvimos enfrente de paseo a la plaza y los que estaban ahí volanteando medio que nos sacaron a patadas pero a la gente le encanta a la gente le fascina la reacción de la gente nos pedía fotos nos grababan imagínate a mí vestido de señora con unas tetas enormes si yo un señor random con barba peluca con panza nos montamos de tal manera para poder llevar a estos personajes del grotesco y del absurdo a la calle y divertir a la gente y hacer lo que tanto amamos ¿dónde se producen? en nuestra última vez no en nuestro departamento fuimos en colectivo ¿así vestido? colectivo yo me quería morir la primera vez no me puedo subir aparte con las prótesis porque yo tengo las tetas ella tiene toda la panza así que es todo un tema chicos gracias por venir gracias a vos nos vemos el próximo viernes en Ecos en la Noche y vamos a estar espero que te silvan el próximo viernes ya se está dilatando mucho esto que no viene gracias gente hasta luego adiós